Muy buenas y sean bienvenidos a un nuevo capítulo o nueva parte de la mercancía falsa de TheAmazingDigitalSirkos, ahora bien en este video solamente veremos peluches y bueno ahora si podremos comenzar y bueno como podemos observar tenemos un nuevo peluche de Pomni que la verdad me opino en personal se ve demasiado bien teniendo demasiada similitud a la vista de la serie, por otro lado tendríamos dos opciones de peluches de Gangle y bueno la verdad es que si son demasiado diferentes y su precio tampoco es que varíe demasiado, en esta primera opción podemos ver un Gangle demasiado parecido al de la serie ya que incluso cuenta con muy buenos detalles, mientras que la segunda opción podemos ver un Gangle que no tiene demasiados detalles aunque obviamente tiene un menor costo, tampoco es que este peluche sea tan malo sinceramente si se parece demasiado al personaje, aunque igual dependería tu presupuesto a la hora de escoger cuál de estos dos peluches llevarte y ahora tendremos un peluche de un personaje atraído que al parecer obviamente sería Kaufmo y es que también tenemos un peluche de este mismo, así que si también lo contaría como dos opciones diferentes, ya que en uno tendríamos a Kaufmo en estado normal y en la otra ya lo tendríamos atraído, ahora tendríamos un peluche de Kinger que sinceramente es igual mal visto en la serie, se nota demasiado de que le pusieron mucho esfuerzo en que este personaje se pareciera demasiado al visto en la serie ya que prácticamente conserva casi todos sus detalles, ahora tendremos un peluche de la personaje de Ragata, que de igual manera se ve un gran trabajo detrás ya que tiene demasiadas similitudes al visto en la serie. Ahora viene un peluche que la verdad es que me impresiona, es demasiado increíble y sinceramente creo que a la mayoría que le guste esta serie de The Amazing Digital Circus le gustará y es Subult y es que su diseño realmente es demasiado extraño y para representar un peluche uno se imaginaría otra cosa diferente, pero es que esto es una obra de arte, literalmente está sacado de la misma serie, sinceramente a este peluche le pongo un 10 de 10. Y ahora pasaríamos al último peluche de este video y es que es como obvio que el que tenía que presentar al final sería uno de los personajes más importantes de esta serie y sería Kay, que pasa prácticamente la misma historia que Subult y que vendría siendo Kinger ya que son peluches demasiado bien hechos y es que se podría hacer una colección realmente increíble sobre estos peluches, lamentablemente no he tenido alguna información de un peluche que sea realmente idéntico a lo que vendría siendo Jax. Pero cuéntame, ¿cuál de todos estos peluches te comprarías y agregarías a tu colección? Y bueno, recuerda suscribirte y darle like a este video si es que te ha gustado, también les recuerdo de que la función de miembros ya está activa por si quieren ayudarme monetariamente. Y bueno, ahora una pequeña explicación de por qué traje este video dos meses después. Y bueno, es demasiado sencilla, y es que cuando subí la parte 1 la mercancía, o en este caso la piratería, estaba recién creando estos personajes. Y es que la parte 1 solamente le mostré peluches de Pomni y de Jax, ya que estos dos eran los que tenían peluches oficiales. Y es por eso que esperé estos dos meses para poder traerles este video, ya que necesitaba más peluches y por fin se crearon. Bueno, si este video tiene apoyo, obviamente me motivaré a traer una siguiente parte. Cuéntame tu favorito, y nos estaremos viendo bastante pronto. Esto ha sido Nachunix, y nos vemos. Adiós. Chau.